¿El amor también lo hizo beber? No, mira, el pana es un ser que no se enamora ni de las personas ni de las cosas. Todo es efímero, todo es pasajero. Tanto el fracaso como el triunfo son subjetivos. No hay que clavarse ni vivir de un triunfo ni clavarse en el fracaso. Cada nuevo amanecer es una nueva oportunidad que ese poder superior nos da para seguir adelante, para renovarse completamente. Es ahí donde volvemos a lo mismo, donde acabamos con la rutina. Cada día hay que tratar de ser diferentes. Toda la vida es de superación. No olvidemos que somos imagen y semejanza de ese Dios tan grande y tan misericordioso. ¿Se tiró al ruedo de espontáneo alguna vez? Sí, muchas veces. A Manuel Martínez, a Chucho Solórzano, a Antonio Lomelín, a Paco Camino en Querétaro. Y a un novillero en México, a Antonio Ramírez, el capitán, con un toro que logró inmortalizar. Y que yo se lo descubrí porque era un toro extraordinario. Y pues en todas te toca ir a Tari, ¿no? Te emprende la Guardia Civil Caminera. Tari, la cárcel. Exactamente. ¿También lo detuvieron por matar toros en Portugal? No, ahí no me detuvieron. Ahí tuve que salir por piernas. Ahí salí huyendo. ¿Cómo fue? Fuimos a torear a Largarve, que es una plaza en Alufeira, que está en la costa mediterránea de Portugal. Y entonces me echaron un toro toreado, me trincó con el capote, me trincó con las banderías, me trincó con la muleta. Y dije, este toro cabrón no se ríe de un mexicano. Me lo fui encima con la espada y le metí media espada y empezó a toser. Entonces, mi apoderado le gritó a la cuadrilla que le quitaran la espada, que el toro fue a doblar a tablas. Y entonces me sacaron de la plaza, me llevaron al hotel para desvestirme. Me pusieron en la frontera con Portugal, no sé si en Badajoz o una parte para ahí, del sur de Portugal y todo eso. Y al otro día fue el apoderado, me hizo cuentas. Vete mexicano porque si no, de ese tiempo eran 60 mil escudos de multa y te quitaban el carnet y no podías volver a torear en Portugal. Pana, ¿qué tiene usted de loco? Tengo una niña que juega mucho con la otra. ¿Y qué tiene de genio? De genio tengo la inspiración. ¿Y de romántico? De romántico todo, completamente. Uno de los artistas que yo admiro mucho por romántico es Joaquín Sabina. Es un vago precioso, yo lo adoro. Y algunas veces, claro, está asqueado de los zoros y de la vida. Sí, definitivamente, cuando el pana se iba a despedir de la Plaza México, se iba de una fiesta hastiado y asqueado. Porque la forma de concebir el toreo del pana no era esa, no es la que se está llevando en mi tierra. Y no es porque chamulle que ahora estoy lejos de mi tierra, sino porque lo he dicho a través del triunfo, del campanazo de la Plaza México. Porque, desgraciadamente, el México es una fiesta de mediocres comandada por pendejos, ¿no? Entonces, no comulgo yo con eso. ¿Pendejo qué es? Tontos, estúpidos, ignorantes. Hay gente que no sabe del tema. Hace 14 años está la plaza más grande del mundo, la Plaza México, la plaza que da Equita, en manos de esta empresa que ni sabe ni entiende de toros. Así es que se hacen los carteles no por el gusto de la afición, sino porque sale de los genitales de los empresarios. ¿Ha habido rencor en su corazón? No, un triunfo borra mil fracasos y automáticamente todo tipo de rencor. ¿Aprendió más del fracaso? He aprendido más del fracaso. ¿Por qué? Porque la vida del pana ha sido un 80% de fracasos y un 20% de triunfos. ¿El día más grande? Nunca la mediocridad. ¿El día más grande de su vida? El día que quise ser torero. ¿Y el más triste? Ese mismo día. Maldigo el momento en que quise ser torero y que nací en México, donde al torero que tiene patas para gallos se las quieren cortar. Aquí en España yo veo que a los toreros los impulsan y sacan cuatro o cinco caras nuevas cada temporada. Y en México al pana le pusieron el cartel de torero molesto y lo empezaron a relegar de los carteles donde iban las figuras, de las ferias. Ya no solamente de los carteles donde ellos actuaban, sino de las ferias completamente. Entonces, el pana era un torero que llegaba a tragar a la Plaza México cada temporada con una corrida vieja y destartalada de las que ellos no querían. Y pues no se podían dar las cosas. Sin embargo, el día del gran éxito le llamó al presidente. Bueno, ese día fue un campanazo que lo oyó hasta San Pedro. Y de todos los extractos sociales hablaron, desde el presidente de la República para abajo. Yo soy un hombre muy agradecido a Dios y a la vida, porque me ha dado más de lo que merezco. Entonces, tener ese detalle de un humilde panadero metido a torero, tenga el grato privilegio que el primer ciudadano de mi país, que es el presidente de la República, se tome la molestia de hablarle a uno para felicitar a su señora esposa también. Brinda un toro a las putas. Bueno, eso es lo que dijo un español que estaba en México, que ustedes deben de conocer, a Martina Reins, que estaba viendo la televisión, la corrida por televisión, y le habló a un allegado que tiene ahí el México. Y después esas palabras él me las transmitió. Me dijo, ¿sabes lo que ha hecho este cabrón? No, le acaba de brindar un toro a todas las putas del mundo. Pero sabes que era un homenaje para ellas. Porque en la vida del torero, las de Tacón Dorado, las de Pico Colorado, las Costosas, las Laifas, las Menetrices, las suripantas, las huilas, las callejeras, las cabareteras, las rameras, las prostitutas, las putas, van muy, las buñes, el caló de los gitanos, el romaní, van muy del lado de los toreros. Si triunfas, vienen a tu vera solitas. Pero si fracasas, tú las vas a buscar. ¿Por qué? Porque en el hombro de una ramera, de una suripanta, ahí puedes expresar todas tus penas. Y tiene la misma paciencia que tiene un cantinero para escuchar todo lo que te acontece y con ellos te puedes desahogar completamente. Las putas le han dado placer y compañía. Y sobre todo, calor humano, que es muy difícil. Me acuerdo, me viene a la memoria una de ellas, que me invitó a cenar en un pueblo varado, en esos pueblos de mala muerte, de esos pueblos perdidos por ella, por la sierra. Y me invitó a cenar y luego me invitó a su cuarto de hotel. Y cuando se suponía que yo la iba a follar, le dije, no, lo único que quiero es que me calientes con tu cuerpo, porque tengo mucho frío. Y ellas que saciaron mi hambre y calmaron mi sed y me dieron protección y abrigo en su pecho y en sus muslos, base de mis soledades, a ellas les quise brindar el último toro de mi vida de torero. ¿Hay quien dice que las putas debieran ser canonizadas? Yo me imagino que sí, estoy de acuerdo. ¿Está usted de acuerdo? Completamente de acuerdo. ¿Pana le gusta ser torero de leyenda? Sí, me encanta que la gente me conozca así, como un torero de leyenda. No olvidemos que el Pana es un emisario del pasado. Yo siempre he creído que el Pana nació fuera de tiempo. Nosotros debimos de haber nacido en la época de oro del toreo, en los años cuarenta. Sí, todo lo que se dice en los cuarenta, ¿no? Sí, que en la época grande, tanto en España como en México. Había más romanticismo. No había… ¿Quiénes toreaban entonces? No, pues Manolete, Arrusa, Armilla, Domingo Ortega, Marcial Alanda. ¿Usted ha deseado morir en una plaza? Yo siempre he querido. Yo, mi sino, yo quisiera que… Para cerrar ese capítulo romántico de la vida del torero, me gustaría morir como Manolete. Y, pues, como dijo Juan Belmonte, ¿no? Se hará lo que se pueda. El Pana, un fin de raza, una leyenda, un hombre que ha dejado muchas frases para la historia. Un torero, una impresión la que he tenido esta noche, por eso me gustaría que volviera maestro. Buenas noches. Regalarte. Gracias. Gracias. Buenas noches.